¡Aplausos! Nos podemos poner de pie porque dicen que los dos nos parecemos los gemelos Losses. Acá están Henry y Richard Losses. Mira, ahí está. En Rito le tengo un filetito de tres cuartos. Tú tenías una chiqueta muy parecida a esta. Y yo tengo una chiqueta muy parecida a esa. Muy bien. Pero levemente más sobria. Sí. Y la mía es levemente más prendida. Pero estamos ahí como los gemelos Losses a Henry Losses. Oiga, lo invito. La vamos a hacer un homenaje. La vamos a hacer un homenaje. Hoy nos parecíamos, güey, ¿eh? Mira. Está ahí más flaco. ¿Qué hiciste? Yo te conocí más... Era más gordito. No, te conocí. 12 kilos. Como dicen en el sur, es más... Más repuesto. Más repuesto. 12 kilos más. Nada, pues me ordené y me... ¿Qué pasó, Juacolí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, está ahí. Oye. Ándale. No, 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 no. Hay gente que venía a reír, güey. Oye, ven pa' acá, Juacolí. No, 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 no. Anda a reírte todo, güey. Muy bien, güey. Es que se cree flaco ese güey. Claro. No me gusta. Yo pensé que habías dicho la dieta de salfate. La de... Esa que es con mucha... ¿Cuál de las dos dietas que son? ¿La rápida o la corta? ¿La naturista o la...? No, no. No, no, no. Es algo parecido, una dieta parecida. Pero ordenarse, básicamente ordenarse. Y ahora, yo de luna a viernes me cuido lo que como, trato de no caer en... Ajá. Y el fin de semana me hago mierda. Ahí. Con asado, con todo. Es que a mí me gusta el asado. Yo soy de hacer asado. Sí, ¿te gusta eso? Me gusta que haya gente hacer el asado. Pero la carne no es tan complicada. La chupeta es la más compleja. ¿Qué le falta para redondear toda esta vida maravillosa que has llevado? Porque además ha sido una carrera súper metódica. Cuando uno de repente habla de carreras meteóricas, en tu caso no ha sido meteórico, y fuiste dando cada paso en la televisión donde te tiene hoy en día. ¿Qué falta para redondear? No solamente en lo profesional, sino que en lo personal. Nos decías que tu máximo ego es estar con tu mujer, con tus perros, con tu campo, en tu casa. Como que está todo perfecto. Yo... Bueno, siempre está el tema de ser papá, que es como una lucha que es como conocida. Pero honestamente yo siento que la vida, si me va a dar la posibilidad de ser papá, bien. Si no, seremos a de paso y todo bien también. Y la adopción está como tema, ¿no? No lo hemos ni siquiera discutido todavía porque es parte de las batallas que hay que ir dando de a una. Ya. Pero son momentos y yo siento que la vida, si tú quieres... A ver, te lo pongo así. La otra vez lo conversaba con alguien, entonces hablábamos de la felicidad. Entonces me decía, claro, pero tú ahora ganás buen billete, ¿es fácil ser feliz? Sí, pongo. Digo, ¿sabes qué? Cuando no ganaba buen billete, cuando no tuve ni uno, cuando estaba viviendo en una pieza, que no tenía cama y todo lo demás, era igual de feliz, güey. Era exactamente igual de feliz. Las cosas materiales te dan confort, pero la felicidad es una sensación más interna, más de adentro. Entonces, claro, si la vida me permite ser papá, voy a ser feliz. Si no me permite ser papá, seguiré siendo feliz. Tengo un plan de vida, me gustaría retirarme en unos 10, 12 años más, no deber un peso a nadie. ¿Y ese plan de vida? ¿Salir de la televisión, salir de las comunicaciones o siempre estar más o menos ligado? ¿O finalmente dedicarte a ser papá, en el caso que seas papá, a tu mujer, retirarte ya los cuarteles, salir de todo este mundo...? O sea, me encantaría poder seguir ligado a los medios de comunicación porque es lo único que sé hacer y lo que me llena. Pero sí la presión que uno tiene hoy en día con el rating y ese tipo de cosas que de verdad, a rato usted deja así hasta más arriba de la coronilla y dan ganas de mandar toda la mierda. Pero me gustaría seguir ligado, seguir trabajando en radio, pero algo que hacerlo más porque me gusta que porque lo necesita. Y ahora lo necesita, está en un proceso que estás, obviamente, ahorrando para tener esa calidad de vida futuro. Exactamente. Por lo tanto, son 10 años de dale, 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 dale. Es de trabajar, con mi mujer nos trazamos una hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, en la vida. De qué cosas queríamos ir haciendo para que de aquí, en ese momento eran 15 años más, cómo nos queríamos ver. Y para eso estamos trabajando. Entonces, claro, trabajamos, ahorramos, invertimos, nos cuidamos, para tratar de llegar a ese minuto donde podernos ir a vivir en un lugar tranquilo, ojalá en el sur. ¿Y Eduardo, por qué me decís que no es tema lo de la opción? En esa hoja de ruta no está también como alternativa, ¿no? Por ejemplo, de, claro, quemar todas las instancias, ¿no es cierto?, de ser papá. Si la vida no lo permite, no lo permite, pero a lo mejor tener esa opción. ¿Se ha conversado con tu mujer? No, no, porque nosotros estamos haciendo, cumpliendo ciertos pasos, intentando ser papá, y la opción de adoptar viene más adelante. Entonces, cuando llegue ese momento, tú lo abordas. Antes es como predisponerse que estas otras no te van a resultar. Ah, ya. Yo creo que es una mala forma de enfrentar las cosas cuando tú dices, no, lo voy a hacer pero yo sé que no me va a resultar. Ya. Es una mala forma de enfrentar todo. Ya vives más el presente. Absolutamente. Y luchando por lo que está hoy. Hoy tengo que hacer esto y veamos qué va a pasar mañana. Uno tiene que disfrutar el momento presente, lo que vive esta conversación, sentirla, vivirla de verdad. No, no. ¿Qué saco con estar conversando contigo pensando que, chuta, tengo que llegar, que no sé, que tengo que viajar tan lejos, que mañana me tengo que levantar temprano? La cabeza da tantas vueltas sobre cosas recurrentes. Disfrutar el momento presente y, obviamente, pensar en el futuro, prever, etc. Pero no volvérselo con eso. ¿Y qué te da miedo? El único miedo que tengo es caer en la cárcel. Mira. Siempre. Pero es una tontera. Es como ir manejando un día y atropellar a alguien y caer en la cárcel. Eso es como un gran miedo. No le tengo ni miedo a la muerte, ni a las enfermedades, ni a nada. Yo la muerte ya la he conocido, he tenido cercanía con ella. No aprendimos a entender. Le tengo respeto. Sé que todos nos vamos a morir. Es ridículo tenerle miedo a algo que todos vamos a experimentar. Pero así como el único temor... Perder la libertad. Es perder la libertad. Porque yo gozo la libertad. Me rebelo contra... Hoy en día estamos en una sociedad que te impone cada vez más normas que las botelleras hasta ahora, que luego pete, que no sé qué, que ahí, que allá. Todo es norma, norma, norma. Me encargo que te empiecen a restringir la libertad. Y a moldar mucho y que... Pero la televisión es de horario, la televisión es de número, la televisión es de meta y es de rating. Sí, pero... Por lo tanto uno, de alguna manera, está encarcelado en esta cajita. Sí, pero eso tiene que ver con una forma de enfrentar un trabajo. Es como que si tú quisieras jugar fútbol, decías, ok, pero yo hago goles con la mano porque a mí me gusta decir... No, fútbol es con el pie. Son la regla. Y eso uno lo sabe, las conoce. Pero en el amplio espectro de la vida, ya a nivel más filosófico, me gusta más la posibilidad que tenemos de abrirnos y reivindicarnos nosotros mismos. Maravilloso. Eduardo, voy a usar de tu confianza porque nos tenemos que ir a un corte. Como no hay auspicio en esta pasada, me gustaría que tú te fueras al corte con el Melate de UCB Televisión. Voy a usar de tu confianza. Un grande como Eduardo Fuentes, que se vaya al corte. Vamos a hacer una pequeña pausa acá en Melate de UCB, mi nuevo programa, porque, ya lo dijo, se va con Vasco Mulián a trabajar. Así que hacemos una pausa muy breve. Regresamos. Yo al regreso le voy a anunciar a todo mi nuevo equipo que tenemos un aumento de sueldo de un 50% y piezas gratis, no solamente un día a la semana, todos los días. Edith. La pausa regresamos.